Naturales Bueno ahorita está en $7.50 La pieza ahorita por el Videito también va Estas les van a quedar en $45 mayoreo Y $43 por docena $20 mayoreo, $18 por docena Y todavía baja por más cantidad Creo que de todos los que yo he utilizado Estos son los que les dura más el aroma Y el perfumito De este tocador Estos Bueno hay varios aromas Pero aquí lo bueno es que yo los dejo Que huelan para que se lleven el aroma Que realmente les gusta Tipo café, bueno el tipo Starbucks Ese les quedan $33 mayoreo $30 por docena Tenemos de manos Y tenemos de pie Las de manos te quedan $9 mayoreo, $7.50 Este es un kit coreano Que contiene una crema de ojos Un rolón de ojos Y unos parches de ojos Hola, ¿cómo están? Esperamos que todos se encuentren muy bien Yo soy Nay Si no me conocen Los invito a ver más contenido del canal Si les gusta Por favor regálenme su suscripción Es súper rápido y fácil Únicamente hay que ir al botoncito roto Allá abajo Que dice suscribirse Y eso es todo Ustedes ya van a estar suscritos Si aún no activan campanita de notificaciones Por favor vayan a activarla Para que si YouTube les dice Cada que publiquemos un nuevo video El día de hoy nos encontramos En tienda Natura Mollis Tienen nuevas opciones Ya saben que aquí vamos a poder encontrar Muchísimos productos Y a un excelente precio mayoreo Desde una pieza Y pues bueno Si quieren conocerlos Por favor quédense hasta el final Y les recordamos Que todos los días Tenemos videos nuevos Y ahora sí vamos a comenzar Hoy durante nuestro recorrido Por la tienda Natura Mollis Va a hacer el favor de acompañarnos Diana, hola, ¿cómo estás? Hola Nay, buenas tardes Muy bien, gracias Aquí, feliz de tenerlos Muchísimas gracias Y me da mucho gusto que estés bien ¿Te podemos hacer algunas preguntas? Claro que sí Cuéntanos por favor En dónde están ubicados Diana Estamos ubicados En la plaza Venezuela 52 Que se encuentra Sobre la avenida República de Venezuela Es el 52 Venezuela 52 Estamos en el local 13 Nos llamamos Natura Mollis Y bueno Estamos por referencia A un lado del montacargas Lo más cercano Digamos en transporte Que les puede quedar Es el metro Zócalo O la estación del Metrobús Que es República de Argentina O Teatro del Pueblo Está entre estas dos estaciones Así es ¿Y cuál es tu horario de atención? Estamos dando una atención De lunes a sábado De 10 a 6 Y ahorita por la temporada De diciembre Estamos los domingos De 10 a 4 Ok ¿Hasta qué domingo Vas a trabajar? Esa información Yo creo que se las vamos a estar Compartiendo por vía Facebook ¿Sale? En Facebook Les vamos a mostrar Como todo Toda la información Los días que van a abrir Así es Sí, porque este año Que hay 25 y 31 domingo Y pues bueno Hay que estar checando O preguntar por medio de Whatsapp También se los voy a dejar Anotar en algún lugar De la pantalla Y cuéntanos por favor ¿Cuál es tu mecánica de venta? Sí, bueno Mire, nosotros manejamos Un catálogo Vía Facebook Entonces de repente Tienen como un poquito De dudas Yo les quería mostrar Pues mira Nos vamos a ir Por acá En el perfil Nos vamos a ir Por aquí Aquí están Las fotos Fotos Aquí están Nos vamos aquí En la sección de fotos Y todo está por carpetas Esto le vamos a dar Ver en todo Y entonces ya vamos a ver Las carpetas Están las Este Como por ejemplo Las cremas de mano Los aparatos Los serums Los parches ¿Sale? Ya de acuerdo a lo que quieran Comprar Ya se pueden ir a la Carpeta respectiva Así es Y entonces ya vía Whatsapp Nos mandan la cantidad Y la foto de lo que necesitan Nosotros les hacemos Una cotización Ajá Les mandamos el número De cuenta Y a partir de que depositan Tenemos nosotros Tres días hábiles Para mandarle su pedido Vía FedEx ¿Sale? Si les llegara a sobrar Dinero de su envío O algo No pasa nada Se los transferimos O lo tomamos a cuenta Para un próximo pedido Un próximo pedido Ya lo que decida el cliente Recuerden que el gasto De paquetería Va por cuenta De el cliente Precisamente ¿Y cuál es el monto mínimo Para compras En caso de envío Diana? No Nosotros les recomendamos Que sea mínimo Mil pesos Para que valga la pena El envío Pero en sí Pues no importa O sea lo que gusten pedir Adelante Eso es para El caso de envíos Pero en tienda física Les pueden vender Desde una pieza Y ya les van a dar Precio de mayoreo Así es Y si compran por docena Ya el precio mejora también Así es Y digamos que el precio De mayoreo O sea por ejemplo En muchos lugares Es que a partir de tres piezas Diferentes o iguales Te dan el precio de mayoreo Si no le suben cinco pesos ¿No? A cada cosa Entonces aquí en Natura Molins ¿No? Aquí es desde una pieza Te damos el precio de mayoreo Sin subirle nada ¿Sale? Y ya el precio de docena Si es una persona mayorista O sea que viene a comprar Bastante o algo así Pues le damos No sé De a medias docenas Diferentes productos Para que se lleve más cantidad A mejor precio Ok O más variedad también También Sí que lleven de todo Sí ¿Tus formas de pago En tienda física? Es efectivo Es transferencia A veces tardan un poquito Las transferencias Siempre les decimos Por si gustan esperar Cuando es un cliente Ya que es constante A lo mejor Podemos pasarle Pero si no Si hay que esperar A que pase la transferencia Ok También el pago con tarjeta El pago con tarjeta Es más del cuatro por ciento ¿Sale? Esta es la comisión También podemos hacer Un cobro con QR De mercado pago Pero estuve viendo Que ahí la comisión De mercado pago Con QR es del uno por ciento Ah ok Es menos Ajá Y a dónde debemos De mandar nuestro mensajito Por nos dijiste Que es por Whatsapp ¿Verdad? Así es ¿Cuál es el número? 55 54 72 31 62 Ok Aparte de tu Facebook ¿Tienes alguna otra red social? Por el momento Solo manejamos Facebook Y Whatsapp Ok Los enlaces se los voy a dejar En cajita de descripción El número y dirección También ¿Algo más que es esa graga Diana? No pues Esperamos que nos visiten pronto Y pues bueno Estamos para atenderles Muchísimas gracias Y pues bueno Vamos a ver todos los productos Que tienen en esta ocasión Que son bastantes Y la verdad es que muy funcionales todos Así que vamos a conocerlos Muchas gracias Gracias ¿Continuamos con tónicos? Sí Bueno ahorita tenemos este tónico de rosa Que es ideal para la piel grasa Ya que te ayuda a refinar los poros Este es de 400 mililitros Lo puedes usar en tu cuerpo Antes de la crema O lo puedes usar como primer paso en tu cara ¿No? Ah ya Este Te tonifica Te hidrata Te queda en 40 pesos Trae los pétalos Este Naturales Este Este es un tónico de té verde Ideal para la piel seca y deshidratada Te quedan 35 mayoreo 30 docenas Estos de marca Yes Now Estos Estos le quedan en 25 pesos ahorita Tengo de vitamina C Aloe Y ácido hialurónico Esta marca de Yes Now Es una marca americana Que sale bastante buena En todos sus productos Entonces Y está bastante grande la presentación Bastante grande Este trae igual que 400 mililitros Sí, por 25 pesos Está súper bien Y bueno Tenemos Para que se den una idea Estos de Yes Now Antes estaban en 50 mayoreo 45 docenas Entonces claramente Que está un precio muy bueno Tenemos este tónico De aloe vera De la marca Heble Viene en spray Este les va a quedar En 25 mayoreo Ok 23.50 docenas Para refrescarse Así es Tenemos este de aloe vera De colágeno Y de vago de caracol Aquí también menciona Que lo puedes usar En las estrías Y te empieza a ayudar A reducir las estrías Este de baba de caracol ¿Sale? Cualquiera lo pueden surtir Y llevarse el blister surtido También Ok Bueno Nos vamos de este lado Con este desmaquillante Bifásico De aloe vera Igual marca Heble 32 mayoreo 29 docenas Tenemos estas micelares Que son de la marca Mabona Si no estoy mal Quedan 37 mayoreo 34 por docena Estos dos limpiadores ¿Va? Ok Tengo esta micelar De la marca Boen Esta me gusta Porque no trae No es probado En animales Ajá Entonces también Este estado Dermatológica Y oftalmológicamente ¿Sale? Entonces este te quedan 30 mayoreo 28 docenas Contiene 130 mililitros La presentación viene Súper bonita Sí, muy bien Tenemos este agüita De rosas De la marca Salix 27 mayoreo 24.50 por docena También es una chulada De agua Tenemos fijadores De maquillaje Ya no teníamos Y apenas Están entrando Sí Bueno este es de Me parece que es Caléndula ¿Sale? Es para las pieles Normales y sensibles Este lo pueden usar Como un fijador De maquillaje Y si se dan cuenta Traen los pétalos Naturales Sí, también ahí se ve Este también Me gustó bastante Ok Tenemos este De caléndula 28 mayoreo 26 por docena Tenemos este De ácido hialurónico Cambia la presentación Así es Este les queda En 22 de mayoreo Y 20 por docena Ajá Ay no Este precio está mal Creo Bueno ahorita Se los Estos precios Se los voy a confirmar Estos dos Ok Sí Tenemos este Que es un fijador De maquillaje De rosas Este les va a quedar En 40 mayoreo 37.50 por docena También está Está bien No, sí está bien Sí está bien Sí está bien Este Tenemos Esta cremita También de este lado Que son las cremitas Corporales De ácido De la marca Boer Ajá Esta contiene ácido Hialurónico Y es una crema Aclarante Blanqueadora Y calma Dice que es Blanquea la piel Calma Hidrata Hidrata Y repara Después del sol Así que es una crema Bien deliciosa Sí, por si se quemaron Mucho Fueron a la playa O algo Va a refrescarles Así es Y va a calmar el ardo 28 mayoreo 24.50 docena Ok Tenemos estas Que también son corporales Estas son cremitas Así que vienen De figuritas Están bien También para viajes Estas Este es de placenta Y este es de leche Ok Leche de vaca Va Ajá Bueno También les muestro De este lado La crema adelgazante De la marca Boer También O sea Marca Boer También nos está encantando Sí Esta les va Esta queda en 45 mayoreo 40 por docena Se las vamos a poner En 40 ahorita Por el video Y bueno Te ayuda a eliminar Y a prevenir Las celulites Tonifica Quema grasa ¿Sale? Y E importante Sus instrucciones Vienen en español Ah, ok Y bueno Aquí tenemos Unas cremitas Que son de pies Tenemos estas De la marca Fruit of the Wokali Marca francesa Les quedan 26 pesos Tenemos esta cremita Aclarante de pies Que es de colágeno Con leche Les quedan 25 mayoreo 23.50 docena Esta que es de colágeno Con baba de caracol Viene esta presentación Ajá Es aclarante Bueno Te quita como La piel seca Descamada En 37 mayoreo 33.50 docena ¿Sale? Ajá Las mascarillas Peel up Que también pueden usar En sus manitas Y en sus pies Esta les queda En 25 pesos ¿Vale? Tenemos el exfoliante En gel De puerquito Les quedan 27 pesos De mayoreo Y 24 por docena Este bajó de precio Y también es presentación Y también es presentación grande También es la presentación grande Sí Este trae Creo que como Mira 320 gramos ¿Sale? Sí, es grandecita Ajá Tenemos el exfoliante El Face & Body Chico En 9 mayoreo Bueno ahorita Está en 7.50 Así ya La pieza Ahorita por el Por el videíto También va Sí Este igual por video Tenemos el exfoliante De pies Tenemos de aguacate Que este es el más comercial Ajá 20 pesos Así que aprovechen Antes de que se acabe Acá abajito Les muestro Los exfoliantes Que tenemos en crema Esos también Se me venden bastante bien Los pidieron muchísimo Les quedan 28 mayoreo 26 por docena Tenemos por ahí De rosas De Mira aquí está El de rosas Hay de aguacate Ajá De un montón De olores Bueno de aromas Ajá Tenemos exfoliante De De café Este es 100% Con el grano de café Te ayuda a refinar Los poros Te deja la piel Bien suave Te ayuda con la celulitis Ajá Y este les va a quedar En 50 pesos Se ven ahí los granulitos También Sí Pequeñitos Para que no dañen la piel Sí Así es Sale Este Tenemos Este exfoliante Que es Para Para la Para el cuerpo También lo puede usar En la cara Porque no viene nada agresivo Oh sí Este viene así Sí viene muy gentil Con la piel Así es Este les va a quedar En 25 pesos Ok Tenemos este exfoliante De la marca Boen Viene así Tenemos de miel Y tenemos de yogur También Sale Esto les van a quedar En 15 mayoreo 13 por docena Súper accesibles Y esos también son Bastante Y fíjate que también Se están vendiendo Mucho por el precio Sí a mí me gustan Mucho esos Y Nah Y de exfoliantes Por último Te muestro Estos que ya Te había mostrado Creo que la vez pasada Igual ya se nos había acabado Pero ya llegó Muy buen precio Vuelve a llegar Este lo tenemos En 20 de mayoreo 15 por docena Este es el exfoliante Así viene de la marca Bueno marca Polansi Viene así Viene en español Y tenemos este de ácido hialurónico También este es en gel Los dos son en gel Muñeca Ok Los dos son en gel 20 mayoreo 15 por docena Sale También es un producto Que se nos está vendiendo Bastante bien Sí es que también Está muy accesible Mucho Acá que tenemos Diana De ese lado Les voy a mostrar Esta toallita Es un rollo Me voy a subir Para mostrárselos bien Sí muchas gracias Es un rollo De la marca Bioacqua Ajá Viene bastante grueso Yo creo que trae 100 o más toallitas Viene una toalla Como grande Ajá Entonces Como la que vi toallas Así es La puedes usar Todavía de aquí La desdoblas para acá Y la desdoblas para acá Entonces Esta la puedes usar Para tus faciales Si tienes algún spa O de uso personal Para desmaquillarte Para limpiar algo Ok Ese te queda en 40 mayoreo 35 por docena Y su presentación es así Viene en su costalito Me encantó a mí Están bien ricas Están bien Me encantaron Pues es que sí Está muy funcional Ajá Tenemos también La mascarilla hidroplástica De rosas Esta les queda en 80 mayoreo 71 por docena Y tenemos La que es de leche Les queda en 81 mayoreo Perdón 80 mayoreo 71 por docena Ok Ajá De este lado Les voy a mostrar Pues todos los body spray Que tenemos Están por llegarnos Esta semana Más modelos Esta les van a quedar En 45 mayoreo Y 43 por docena Cualquiera lo pueden Venir a oler Lo pueden surtir Como les agrade ¿Vale? Con glitter Como los que están por acá Sí, tenemos varios Con glitter Mira que bonitos Sí, se ven muy padres Para los regalos Ahorita de navidad Sí, fíjate que sí Sí, fíjate que sí Se están viendo mucho Por eso Te voy a enseñar Otra cosa Que lo están llevando Mucho para regalo Para regalo Sí, tenemos ahorita El perfume de cabello Que les decía Que acá adentro Teníamos más modelos Ok Está en 20 mayoreo 18 por docena Y todavía baja Por más cantidad ¿Sale? Creo que de todos Los que yo he utilizado Estos son los que les dura Más el aroma ¿No? Sí, sí Estos son los que Bueno, siempre los elijo Justo por eso Porque les dura Casi todo el día Sí, de hecho Hasta a mí me han llegado A preguntar ¿Qué perfume utilizo? Porque traigo uno De estos de cabello ¿Esto? Yo también Yo también uso ese Ajá Este o este O así como los de esta cama Ajá Me gusta Están muy ricos los aromas Sí Tenemos este El, bueno De este lado Ya pasando a otro Tenemos el papel De té verde De arroz Absorbente de grasa Les queda en 8 mayoreo 6.50 por docena Ok Tenemos las toallitas Desmaquillantes Eso trae 10 piezas Les queda a 10 mayoreo 8.50 por docena Ajá Tenemos la cajita Con 20 piezas De, de toallitas Desmaquillantes Viene así Esta me gusta Porque lo puedes usar Para viaje 100% O sea, yo siempre Que salgo de viaje Me llevo de estas Sí, estas son una maravilla Porque una me sirve Para dos puestas O sea, una es para un día a día No chingada Oh, ya Y o sea, se ve pequejita El empaque Pero en realidad Es tan grande Ajá, vienen grandes 35 mayoreo 32.50 docena Hay de durazno Aguacate Y limón ¿Sale? Sí, ajá O cítrico No sé Tenemos esta que son Desmaquillantes también Esta trae 6 piezas Te queda a 6 pesos La pieza O a 4.50 por docena ¿Vale? Esto viene en diferentes Presentaciones también Diferentes colores Y personajes Así es Vienen así varios Por ahí hay más Ajá Eh, bueno De este lado Les muestro también Estos cotonetes Que son desmaquillantes Esta viene así Nada más hay que quitarle Como la puntita Baja todo el líquido Y con eso puedes reparar Tu maquillaje Si te pasaste de sombra O de delineador O de los labios Así es El líquido que trae Es un desmaquillante Contiene 25 cotonetes Para desmaquillar Es decir Les queda un peso Cada uno Cada uno Ajá Bueno Ahorita nos llegó Esta Toallita facial Como tipo mascarilla Esta si tú la usas Con agua calientita Te va a ayudar A abrir los poros Perdón Sí, ¿no? Te abre los poros Y este Y con fría Si lo utilizas Ya te va a ayudar A cerrar los poros En 4 pies Y bueno Ese es de este lado Más aquí A este les quedan 22 mayores 22 de mayoreo 20 por docena ¿Sale? Ajá Este tenemos también Estos son los que te digo Que se están vendiendo Mucho ahorita Por regalitos Sí, de hecho Tuve que encargar más Porque sí Se vendieron bastante rápido Muy bien 50 mayoreo 45 por docena ¿Sale? ¿Qué traen Diana? Trae una cremita corporal O de manos Ajá Trae su perfumito De bolsillo Y el perfumito De este tocador ¿Sale? Ajá Bueno De este lado Tenemos los body spray Chiquitos Estos son estos dos modelos Que tenemos Estos les quedan En 24 mayoreo Y 21 por docena Está súper bien Para tener en la bolsa ¿No? Que muchas veces Estamos cargando la botella Gracias Y eso está muy práctico También Luego pesa un buen La bolsa De a poquito ¿No? Sí Pesaron un buen Bueno También nos llegaron Ya los perfumes De hombre Ajá Que viene de este lado Y de este lado Viene su crema De manos ¿Sale? Por ejemplo De hombre Tengo este Todos son como Imitación de algún Perfume Original Ajá Tengo estos de mujer Igual nos llegaron Otros aromas Estamos por sacarlos Pero bueno Para que sepan Que ya los tenemos ¿Vale? Así es Bueno Estos les van a quedar En 21 pesos ¿Vale? Por promoción de video Porque su precio real Es de 26 mayoreo 24 docenas ¿Vale? Las promociones Van a estar ¿Hasta cuándo viene? Yo creo que De aquí a que termine El año El mes Ajá El año Sí El año ¿Cómo ves? Sí, muy bien Vale Entonces También les muestro Esta También es un producto Que me gustó bastante No te lo he mostrado Este No Mira Este les voy a dar Como una muestra Miren Ustedes que traen Su cubrebocas No seas malita Nay Préstame tu manita Y si puedes Truénale esta perlita Ay Ya se dispuso ¿Cómo escuchas? Truénale estas dos Tres perlas Mira Te voy a poner Una de menta Ajá Y una de limón Ok A ver ¿Dónde está? Son Bueno A mí me gustan mucho Pero casi todas Traen la esencia De lo que dice Ajá Más un poquito de menta Todos los aromos Ok Todos tienen menta Más otro adicional Así es Ajá A ver Nay No seas malita Truénate esas dos Adentro de tu cubrebocas O sea Lo tienes que quitar Ajá Pon en la bolita Exacto La truenas En tu cubrebocas Ay no puedo A ver Voy a tomar una por una Ay a ver Ay sí Si le gustan truenar En su cubrebocas Chicas Huele como A las chocoritas El verde Huele como a chocoritas Es menta Es menta Ajá Sí Y ahora vamos con el otro Este huele más como a cítricos Como a naranja Y lo puedes combinar Si los dos los truenas Dentro de tu cubrebocas Pones tu cubrebocas Pones las dos bolitas Doblas tu cubrebocas Lo truenas Perdura el aroma Perdura el aroma Sí La esencia Exactamente Cuando no se ve Tal vez cuando estás agripado Exactamente La nariz tapada Igual te ayuda Y bueno Tenemos de jazmín De menta Durazno Sandía Limón Un mix de frutas Uva Rosas Blueberry Y naranja Ok Ajá Y bueno Les muestramos de este lado Los productos que son ahora Para el cabello Ok Tenemos el shampoo Tipo café Bueno El tipo Starbucks Es el que Les quedan 33 mayoreos 30 portocenas Y a un costado Tenemos su acondicionador Los dos son Este Anticaída ¿Sale? Ah ok Ajá Mismo precio Lo pueden surtir El siguiente Es el El shampoo De jengibre Ajá El chiquito Este les quedan 28 mayoreos 25 por docena Ok Los siguientes Son dos de Rapunzel Uno es de miel Que es shampoo Con acondicionador Ajá Y el otro es 100% de shampoo Los dos son Anticaídas Son reparadores Antifreeze 35 mayoreos 30 por docena Ajá En el siguiente espacio Vemos un Un acondicionador De jengibre Que está Increíblemente De ese Ya hemos manejado Su shampoo Y hemos manejado Su mascarilla Nunca habíamos metido Su acondicionador Pero está muy bueno 26 mayoreos 24 docena Ajá Tenemos otro acondicionador De jengibre Que está en 32 mayoreos 29 docena Ese sí ya lo hemos utilizado Bueno Y metido aquí En el local Ajá También tenemos Ese shampoo De sales Les queda en 60 mayoreos 56 por docena Es un shampoo De la marca OneGin Ahorita hubo un shampoo Que me sacó Mucha caspa Y empecé a utilizar ese Y sí me empezó A regular Bastante Me encantó ¿Es líquido O es hembra? No viene en sales Ah ok Viene en sales Pero con tantitas sales Que pongas Como viene chiclosita Luego luego Hace espuma Ok Tenemos un shampoo Que a mí me encanta Para la caída A mí se me cae muchísimo El cabello Entonces de vez en cuando Uso este No lo uso así Todos los días Pero sí lo uso así De vez en cuando este Pero para la caída Está recomendado 100% Sí 38 mayoreos 34.50 por docena Viene chiquito Es de la marca Dizar Pero viene súper buena Tenemos esta mascarilla De cabello De la marca Bioacqua Esta es del aceite de oliva Y también es este Te da suavidad Te hidrata Te ayuda para el cabello teñido Pues ideal para los cabellos Que están muy secos Ok 30 mayoreos 27 por docena Ajá Tenemos ahorita Esta queratina En spray Con glitter De Barbie Esta les va a quedar En 28 mayoreos 26 por docena ¿Vale? La presentación es esta Da un aroma como a cereza ¿Vale? También tiene aroma Sí Este ¿Mascarilla? Esta es una queratina En crema ¿Sale? Es una queratina De argán Esta les va a quedar En 40 mayoreos 35 por docena Es de la marca Boen Y ha salido muy bueno También Ok Estos son unas esencias Estos no son como Los óleos Que hemos manejado Esos son como Unas esencias Que al principio De que te la pones Se siente como Un poco raro Áspero Pero después de que O sea Te lo pones con el cabello seco Y después de que ya Te lo pusiste Haz de cuenta Que tu cabello Queda súper lacio Sin frizz Te da mucho brillo Sin que te lo planches No No te lo planchas O sea Yo ya lo utilicé Por eso se los recomiendo 28 mayoreos 25 por docena Cualquiera de los dos Así se los voy a manejar ¿Vale? Tenemos estas Que son unas perlitas Para el cabello Estas traen como 30 Traen 30 Pero cada una Yo creo que le sirve Para dos o tres puestas Sí, son grandes Entonces yo creo que Es un tratamiento Para dos o tres meses 45 mayoreos 49 mayoreos 45 docenas También tenemos Esta seda de argán Que la puedes utilizar Una Solo en el cabello Con el cabello Medio húmedo Este Lo puedes usar dos En la piel Combinado con tu crema De cuerpo Lo que hace Es que te permea la piel Y hace que ya no salga La humectación Y lo puedes usar En tus pies Cuando estén demasiado Agrietados ¿Va? Bueno, esta es la seda Y tenemos la sílica Que también es como Un termoprotector Esta sí es 100% Para el cabello 35 mayoreos 31.50 por docena Tenemos también La cinta para el busto Esta cinta para el busto La tenemos en 28 de mayoreo 26 por docena Viene así Y tenemos la Bup Tate Que está en 35 mayoreos 32 por docena ¿Sale? Ajá El jabón Perdón El gelecito De arroz Que este gel Puede ser como Un sustituto De crema Es reparador Después del sol Remueve el acné Suaviza Te ayuda con las líneas Finas Y trae el 99% De arroz Esa te queda En 25 mayoreos 22 por docena Ajá Y es de 300 mililitros ¿Vale? Es grande Es grande Tenemos la penca De aloe De aloe En esta presentación Bien bonita Bueno Bien bonita Se queda En 30 mayoreos 27 por docena ¿Sale? Igual es Este es un sustituto De crema De digamos De aloe Pero este lo puedes usar Tanto en el cabello Como en la crema O sea lo puedes usar Como reparador Después del sol Sí Para el acné Para las rosaduras Bueno Un montón de cosas Muchas cosas Ajá Este es un gelecito De vitamina C Igual como sustituto De crema Es un blanqueador También te ayuda En la elasticidad De la cara Bueno Y el cuerpo También es un desmanchante ¿Sale? Ajá Este ahorita igual Por el video Les queda en 35 pesos ¿Vale? Ok Ajá Tenemos el El gel hot Que es un gel Para Para bajar de peso Ajá Este Te quedan 36 mayoreo 33 por docena Ajá Tenemos las vitamina E Estas traen Contienen 60 Te quedan 19 mayoreo 16 por docena Ajá Aquí abajito Podemos ver esta jeringa De ácido hialurónico Que nos llegó Viene así Ajá Y es esto de aquí Les queda en 10 mayoreo 8.50 por docena Y bueno También duran Y se vende bastante bien Ajá Tenemos la mascarilla De jengibre En este tarro grande Esta como es de 500 gramos 42 mayoreo 39 docena De jengibre Ajá Tenemos el chupa panza Ese también se vende Bastante bien Les queda en 25 mayoreo 23 por docena ¿Sale? Ajá Tenemos la mascarilla Para el cabello Esta también se vende A mí me gusta mucho ¿Esa no la has probado, Nay? No Mira, agárrate una Gracias Para que la pruebes Ajá A mí me gusta mucho Te deja el cabello Bien suavecito Bien hidratado ¿Sale? Ajá Y bueno Esto no es ideal Que lo uses una vez por semana O una vez cada dos semanas No constantemente No No necesario Como una vez por semana Está bien Con eso Tenemos la Nutella capilar Esta la puedes utilizar Para reparar Justo Y esta dice enjuaga ¿Vale? Aquí tiene todas sus instrucciones En español Para que no tengan problema Ajá Tenemos el jelly spa De limón En 20 mayoreo 17 por docena Viene el paso 1 Que es el jelly Y el paso 2 Que es el diluyente Tenemos otra presentación De jelly spa Que se le llama Jolly spa Que es como la Jolly Ranch Ajá Esta Ya es 100% jelly Esta ya no contiene El diluyente Para deshacerlo Ocupa sal de mesa ¿Sale? Ah ya También sus instrucciones De uso Vienen aquí en español Ajá En la parte de abajo Podemos ver Las bombitas efervescentes Que ya las tenemos Un rato manejando Tenemos de manos Y tenemos de pies Las de manos Te quedan 9 mayoreo 7.50 docena Y las de pies 15 mayoreo 14 por docena Y si son más grandes Las de pies Así es Ajá Este Bueno De aquí abajito Les puedo mostrar Las sales relajantes Efervescentes Les quedan 42 mayoreo 39 por docena Ajá Y tenemos El jelly spa También con nuestra marca Este les queda En 39 mayoreo 37 por docena Ajá Ajá De este lado Les muestro Lo que son Las ceras depiladoras Esta les queda En 20 mayoreo 18 pesos por docena Contiene 100 gramos Ajá Que esta es La max Que es para brazos Piernas Y es facial Ajá Y tenemos la wax Que es simplemente Facial ¿Sale? Oh ya Esta viene más ligerita Ajá Elimina el vello Exfolia Y suaviza Esta les va a quedar En 34 de mayoreo 31 por docena Y bueno Ese es un kit de ojos Que ya nos volvió a llegar Esta semana Ya se nos había acabado Entonces tiene bastante demanda Ese Ese es un kit coreano Que contiene una crema De ojos Un rolón de ojos Y unos parches de ojos Lo que hacen Es que te ayudan A mejorar la sequedad Las líneas finas Hidratan Humectan Y es de caviar Eso es ideal Para las pieles Pues maduras Ajá Igual para regalo Ahorita estamos Igual un regalito Está increíble Ajá Tenemos ese kit De 3 piezas Que es un kit Para los puntos negros Igual el paso 1 Abre poros Paso 2 Quita puntos negros Paso 3 Cierra poros E hidrata 39 mayoreos 34 docenas En la parte de aquí abajo Nos vamos a encontrar Con unos tratamientos De pestaña Que te ayudan A alargar Ahorita ya les digo Esos son también De la marca Heble Así es Ok Te ayudan a alargar Y que se vea Como con un poquito Más de volumen Lo puedes usar también En la ceja Como para peinarla Y así Te quedan 26 mayoreos 23 docenas Ajá Tenemos la jeringa De aguacate Esta se las muestro Como viene esta A ver que según yo Tenía una abierta aquí No está Igual es como la Que nos mostraste hace ratito Ándale Nada más que esta viene Como en tipo cremita Ajá Esta no viene en serum Y bueno esta está buena Porque ayuda a disminuir Las líneas finas Disminuye ojeras Es antiedad Reafirma Y es ideal para pieles sensibles Sale esta bien así Está padre También la presentación Sí Y les queda en 15 mayoreos 10 por docena Ok Tenemos estas dos cremitas Estas dos cremitas Me gustan bastante Les muestro así rapidísimo Ajá Esta por ejemplo Mejora la sequedad Hidrata Es rejuvenecedora Parece que está como echado a perder Ajá Pero no Es el efecto Porque esto lo que hace Es que te empieza a ayudar A cubrir Lo que son las ojeras ¿Sale? Ah ok O sea es contorno de ojos Es un contorno de ojos Ajá ¿Vale? Bien Si se nota como el La diferencia Circulito ¿No? Ajá Y es muy tenue La verdad es que está muy buena Y está esta Y esta Da elasticidad Esta es la favorita de mi mamá Da elasticidad Hidrata Mira Igual te ayuda A mejorar Como el colorcito De la ojera Ajá Si te ilumina Si Ok Yo estoy que quiero probar una de estas Y 32 pesos docena 35 mayoreos Así es Ajá Tenemos esta Que también es una Una cremita de caviar Esta les va a quedar Igual en 35 pesos 32.50 docena Viene así de ese tamaño Igual para zona de ojeras Sí Ok También tenemos esta cremita de ojos Que es de té verde Esta les queda en 20 mayoreos 17 por docena Tenemos esta Que viene en tipo cremita Pero en rolón Trae Perdón Trae tres balines Ajá Esta les queda en 35 mayoreos 32 por docena Esta es ideal Para la piel seca Usted lo puede usar en el día Y en la noche ¿Sale? Ajá E hidrata ¿Sale? Sé que cuando tengan los ojitos desinflamados Es bueno utilizar algo que tenga rolón Si lo mantienen en su refri Mucho mejor No en el congelador En el refri Tenemos este Que es un rolón de 24K Que ayuda a mejorar la sequedad Disminir las bolsas de los ojos ¿Sale? 23 mayoreos 20 docenas Ajá Tenemos este Que es un cepillito Para la ceja Ceja y pestaña Dice aquí Es indeleble Conforme lo vas usando Va saliendo con un colorcito café Porque yo lo Bueno ahorita no me lo puse Pero Lo has usado Lo uso Sí Hoy te digo Y no me lo puse Pero lo uso diario Y si te da como Mira Te da un colorcito O sea como que se va adaptando Sí Y es muy tenue el cafecito que da Pero si te da un colorcito Ok Y si te deja la ceja como tú quieres Ok Y trae su cepillito en la parte de arriba 26 mayoreos 23.50 docenas Ajá Tenemos este Que es para hacer un planchado de cejas instantáneo ¿Sale? Este viene así Solo lo rocías Lo peinas Y ya te queda tu ceja planchada 25 mayoreos 23.50 docenas De la marca Heble Ajá Tenemos para los labios Este bálsamo De ácido hialurónico Les queda en 12 de mayoreo 10 por docena Y a 9 por cajita ¿Sale? Ok Este Bueno este viene así Y este sí trae un colorcito Este sí es de los mágicos Y conforme lo usa Ya ves que agarra un tonito Te acuerdo a tu pH Ándale Y estos dos Son este Solo como un gloss Brillitos Así es 12 mayoreo 10 por docena Y 9 por cajita La cajita trae 24 piezas ¿Vale? Este es de colágeno Y este es de rosas Tenemos el bálsamo De cenana Que trae 4 tipo vaselinas Este también se me está vendiendo mucho Les queda en 20 pesos Está muy bonita la presentación Sí Y se vende bastante bien Ahí Yo creo que tampoco Me queda pues poco Ajá Pero sí todavía tengo Pero sí me queda poco También se vende muy bien Porque como les queda 5 pesos La pieza realmente sí Tienen un buen margen de ganancia Si es que lo quieren para vender Ajá Tenemos también las mascarillas nocturnas De labios Una de café Otra de miel Les quedan en 16 pesos Tenemos este gelecito hidratante Que también es como Ay mira te voy a decir algo Que me dijeron Ajá Y decía que también lo puedes utilizar Digamos que En la zona íntima Ah Las mujeres en la zona íntima Ajá Y este Te queda en 42 mayoreo 39 docenas ¿Sale? Ok Ajá O sea es de labios Y también es de zona íntima Como para hidratar ¿Sale? Ajá Eso me dijo mi cliente Que estuve investigando Entonces no sé Y también para eso sirve Sí Ajá Tenemos este Que es un polvito de concha nacar Que es para blanquear los dientes Está buenísimo Este les queda en 38 mayoreo A 34 por docena Y la presentación está bien bonita Está muy bonita Sí Muy bonita Ajá Bueno Tenemos también estas pastillitas Que son Son pasta de dientes Pero en pastillas Al igual ya no nos queda mucho Les queda en 55 mayoreo A 50 por docena Igual se los voy a poner en 50 Como ya no queda Mira Ahí está Este está mal Este se los voy a poner en 50 Ajá Este Ahorita por el video ¿Sale? Si gustan para que los prueben Ya no nos queda mucho También están buenas Igual si quieres viajar Y no quieres cargar la pastota Exacto Te llevas unas pastillitas de pasta Ajá Y ya tienes para lavarse tus dientes Exacto Ahora mucho espacio Tenemos el cepillito de dientes para bebé Este les queda en 10 de mayoreo Y 9 por docena ¿Sale? Tenemos exfoliantes de labios Este viene en tipo cremita Con sus Este ¿Cómo se llama? Sus perlitas Así Uy sí También viene con gratis Para exfoliar Exactamente Este va así ¿Sale? Tenemos de moras Durazno Coco Kiwi Almendras Y piña ¿Sale? Este les va a quedar a 18 mayoreo 16 por docena Ajá Tiene de diferentes aromas también Así es Ajá Este exfoliante Este exfoliante está bien bueno Porque viene en tipo azúquita Entonces Realmente te quita toda la célula muerta Y más ahorita que se nos secan los labios Así es Sí Bueno Tenemos estas cremitas de manos Esta les van a quedar La de leche O de durazno Les van a quedar en 19 pesos Únicamente pues No hay diferencia Solo porque esto tengo más cantidad Ajá Pero en sí Todas les quedan en 21 mayoreo de 19 Por docena Son marca Yes Now La verdad es que están bien buenas Las cremitas Y vienen en una presentación bien bonita También Vienen en su cajita Así es Y huelen bien rico Ajá ¿Vale? Bueno esta Esta también ya Esta está muy de moda ahorita En redes sociales La piedra La piedra depiladora Mira ahorita la tengo así Tengo esta Que aparte de este ¿Depilar? De depilar Es que yo no tengo vellitos ya Ya me los quité todos con esta Es que no sé si alcanza a ver el vellito Está muy finito aquí Sí está muy pequeño Pero bueno mira Nay Tú quitas aquí Que me digas que no le estoy mintiendo Este Lo que hace es que retira célula muerta Y aparte exfolia Y los vellitos también te los quita Mira Oh sí ahí se alcanza a apreciar ¿Y no arde? No duele nada Ok Nada, nada, nada Ajá Sí porque yo lo vi en redes Pero dije es como una lima Y va a doler No No está muy suavecito No Este les queda en 40 mayoreo 35 docenas ¿Sale? Ok Ajá Y bueno este es otro También tenemos el paquetito de cremas Este paquetito de cremas Les quedó en 25 mayoreo 20 por docena Con 5 Con 5 ¿Verdad? Con 5 ¿Vale? Y también baja por cantidad ¿Vale? Ok Oye Esa la venden mucho por caja master Se venden mucho Ajá Tenemos este gelecito de ceja Este les queda en 17 mayoreo 15 por docena Salen de la marca Ultramo Igual es para peinar Y trae un color muy muy tenue Ok Y por último de estas cremitas de mano Las tenemos en 25 mayoreo 23.50 por docena Salen de pomponcito Ajá O se pueden llevar la media docena La cajita Trae 6 piezas ¿Vale? Ah ok Y bueno de este lado Tenemos estos que son unos bálsamos Ajá Estos bálsamos están bien buenos La verdad es que me gustaba mucho No dejan ningún aspecto pegajoso Te dejan los labios humectados Y bien suavecitos Ajá Te quedan 56 mayoreos 52 por docena Cualquiera de los dos paquetitos Este trae banana Fresa Piña Sandía Coco Y cereza Este de aquí es Sandía Durazno Fresa Este menta Y esta no sé Bueno este es un removedor de callos Este les queda en 8 mayoreos 6.50 docena Tenemos las esponjitas Para lavar la cara O para retirar maquillaje Les quedan en 10 de mayoreo Y perdón 12 mayoreo Y 10 por docena ¿Vale? Tenemos los Las esponjitas Para Exactamente Estos les van a quedar en 10 pesos ¿Vale? 10 pesos por docena Y una pieza en 12 Y son reutilizables también Ajá Sí Estas son Estas son ecológicas Son reutilizables Ok Tenemos también La La Tijerita Tijerita 7.50 por docena ¿Sale? Aquí en la tienda Natura Bolis también vamos a poder encontrar aparatos ¿Verdad Diana? Así es Nay Bueno ahorita Miren les tengo Bueno les voy a mostrar Estas últimas piezas Que son de la depiladora láser Ajá Esa les queda en 500 pesos Es recargable Trae sus lentes Trae todo el kit Para que tú puedas hacer tu depilación O este para quien está estudiando O algo así Es muy bueno Ok 500 pesos Así es El siguiente pues es el organizador Multiuso Esa les queda en 200 pesos ¿Único color? Único color Ok Y más adelantito nos encontramos con las cosmetiqueras Esas cosmetiqueras por dentro traen así como en la parte de arriba Para que puedas meter todas tus brochas y así Así viene como que con separación ¿Verdad? Así es Te queda en 55 pesos Ok Y el kit de un ladito viene un cepillo facial con su banda facial Esa les va a quedar en 35 pesos ¿Sale? Desde una pieza ¿Qué es esto Diana? Y bueno pues seguimos con esta tinita que es para hacer el spa De los pies Ok Está bueno Es recargable Es de conexión más bien Es de luz Trae su botoncito de este lado para prenderla Y bueno En la parte de adentro vamos a ver que trae para hacer masajito Este trae hidromasaje ¿Sale? Este se solita empieza a hacer burbujitas Bueno con el agüita Y el producto que le pongas Y aparte calienta el agua ¿Sale? Ah ok Esta les va a quedar en 420 de mayoreo 390 por docena ¿Más colores? No Solo viene en gris Blanco con gris ¿Aquí podemos poner el Yeri Spa también? También se puede Ok ¿Sale? Ya el diluyente nada más Y no pasa nada Ok Ajá Listo Tenemos también este kit para hacer este El pedicure Este les va a quedar en 70 pesos ¿Vale? Trae todo el kit para hacer todo Todo lo necesario Así Las navajitas Las limas El quita cutículas El corta uñas Las limas Así de estas Ok Que no sé para qué es No tampoco 70 pesos 70 pesos El kit completo Tenemos Bueno de este lado La pluma masajeadora Ajá Esta crema Esta pluma es para Digamos que te ayuda Con las terminaciones nerviosas Ah Y es de acupuntura La puedes usar de acupuntura Y utiliza pilas ¿Sale? Esa está bien padre Cuando tienes mucha tensión Así en la parte de arriba O Te ayuda a relajar Incluso te ayuda O sea En su manual Les muestra Que dependiendo El tipo de problema Que tengan Van a tocar ciertos puntos Del cuerpo ¿Sale? Ah ok Entonces ya con su instructivo El problema que ustedes tengan Son los puntos que van a tocar ¿Sale? 90 mayoreo Y 80 por docena Esta plumita se nos vende Bastante bien Ajá Tenemos también esta Que es la Rasuradora Sí La rasuradora profesional Esta es de cabello Para hombre ¿Sale? Bueno Obviamente Más bien cabello corto Más bien ¿Sale? Esta les va a quedar en 110 de mayoreo Y 100 por docena ¿Vale? Es de metal ¿Verdad? Es de metal y pesa Mira Oh sí Sí está pesadita Es de pesa Ajá Sí porque es puro metal Y es recargable ¿Sale? Ok Esta no requiere pila Y tenemos también esta Que es de mujer Esta viene así Les muestro acá Ya la probé Ajá Y me gustó mucho Ok Es recargable Ajá Trae rasuradora Trae para este Recortar Ajá Esta también es una recortadora Ok Diferentes cabezas Así es Y esta Que es para la nariz ¿Sale? Esta también me gustó muchísimo Me gustó muchísimo En serio Aparte la presentación Se me hace bien bonita Está muy bonita Está muy femenina Sí exacto Y esta les va a quedar en 180 mayoreo Y 165 por docena Y es recargable Y es recargable también ¿Vale? Tenemos la Nebus Pen Este precio se los voy a deber En el catálogo Porque todavía no tengo precios de esta Pero para que sepan Que ya me llegó O sea la buscan Esta ya la manejamos de cajón Ok Pero se acaba Y la volvemos a meter Entonces ya me habían preguntado por ella Ya volvió a llegar Para que sepan ¿Vale? Está bien así Trae nueve potencias Su instructivo también Sí, su instructivo Sus agujitas Es recargable ¿Sale? Bien así En esta cajita ¿Vale? Es ideal Por ejemplo Dice ahí que es para las verrugas Que es para este Lunares Lunares Para tatuajes Ok Pero pequeños Tatuajes pequeños Si te va quemando la piel Así Bopa a poquito Sí Tenemos esta Que es para hacer el pedicure también Está bien así Esta Así es Le vamos a atorar En la parte de acá abajo Sí A la altura que queramos Ahí está por ejemplo Ya está Y bueno Esta trae aquí su Tiene que estar No No sé si esta trae pila Pero vamos a ver Como un ventilador Sí Ese trae su ventilador aquí Ajá Trae aquí un ventilador No Trae su ventilador Y trae una lupita Ok Con una lámpara ¿Sale? No traen pila Ahí está Ahí está Mira Oh sí Empezó ¿Sale? Esta Ustedes la pueden levantar Para lo que necesiten La pueden levantar el piecito O sea lo pueden super acostar Lo pueden levantar más A la altura que quieran Así es Esta les va a quedar En 110 de mayoreo Y 100 por docena O sea ya con la función De esta aunque sea Ajá La verdad es que Sí es una gran ayuda Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final de este video Esperamos que les haya gustado Y sobre todo servido Si fue así No se olviden De dejarnos Un diárditos arriba Si no nos siguen En redes sociales Van a estar en la descripción Al igual que toda la información De Tienda Natural Amores De este lado mi foto En un circulito Por si aún no se suscriben Por favor vayan a suscribirse Y por aquí un par de videos Sugeridos Ahora se me despido Les dejo un abrazo Y nos vemos pronto Bye